¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuautla Morelos Cuautla Morelos El origen del sabor Alebrije Alebrije A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Quiero que sepan los gringos que conmigo tres pelones Pues yo no tengo la culpa de que sean unos huevones ¡Alebrije! 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 Pintí un corazón en una tarjeta y le mandé a decir Que la quiero mucho Que vaya donde siempre yo la espero ahí Sonido Alebrije Del señor Ángel Ramos Del señor Ángel Ramos Criando los éxitos Conmigo Alebrije ¡Alebrije! Se te olvidó que prometiste Que nunca me dejaría Que sin mí no había razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste ¡Alebrije! Lo inimaginable Lo presenciarás en este momento Si acaso tú no ves Más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Pero tantas sueñas Siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla Un santo para hecho el corazón Siente que la lluvia lucha tu cara Cuando ves el amor Grita con el alma Grita tan alto Que de tu vida tú seas amigo El único actor Sonido Alebrije La experiencia, la herancia Y todo el poder sonidero Conforman La satisfacción que ahora Llega a ti Con el sonido Con el sonido Alebrije Tres Dos Uno Uno Inicia junto contigo Nuestra historia Alebrije Alebrije www.produccionesalex.com Estudio en New York Nueve diecisiete cuarenta y seis ochenta y ocho Zero treinta y ocho Excel Ciento setenta y seis Asterisco Ocho ochenta y siete Asterisco once Vos veintidós Asterisco 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 Gracias por ver el video